Preocúpense de sus problemas, Alex Gárgolas a disparar en contra de Chile. Uno de los personajes más odiados por los internautas de las redes sociales, volvió a hacer noticias por sus patéticos comentarios. Hablamos de Alex Gárgolas, quien rápidamente, se volvió el productor más cuestionado de toda la escena urbana, por parte de nuestro país. El mismo, se robó todas las miradas luego de que el pasado 6 de febrero lanzara un desubicado comentario en contra de los damnificados por los incendios en nuestro país. Lo mismo, le salió muy caro, ya que, por esto, artistas como Pablo Chile y Pailita, lo usaron de trapero para dejar impec el piso. En esta ocasión, la respuesta vino por parte del poco querido productor a través de su Instagram. Mismo que no etiquetaremos por qué no nos interesa. Dentro de la respuesta, Alex Gárgolas intentó limpiarse las manos respecto a sus criticados dichos. Aunque lo hizo de una manera horrible, molestando mucho más a la gente por parte de nuestro país. En la misma, el puertorriqueño se fue con todo en contra de las personas que tanto lo han criticado por parte de nuestro país. Siendo las mismas, un cuestionamiento bastante justificado y merecido. Bajo este punto, intentó aclarar sus dichos. Les dije a los haters que en vez de estar jodiendo. Tienen gente quemándose. Que por eso se están quemando, en vez de estar preocupados, expresó el mismo. A que ser humano se le ocurre desearle el mal a un país o un agente, uno también tiene amigos. Ustedes están bien de la cabeza. Ustedes no quieren ni a sus propios artistas, dejó caer a continuación. Aunque esto no fue todo, ya que posteriormente siguió agregando críticas sobre el tema. Enfóquense para que América Latina los quiera. Enfóquense. Después dicen por qué Latinoamérica no los quiere. Sin embargo, esto no sería todo, ya que posteriormente expresó que estaba interesado en aportar con Chile y que ya habría hablado con artistas del país. Finalmente, concluyó con otro palito para la gente de Chile. Preocúpense de sus problemas y dejen de estar criticando a los talentos de los países y ustedes creerse que son mejores que todos. Dijo el mismo, según consignó la cuarta. Revisa a continuación el video.